Así que, esta locura habrá ahí, te la mereces, esto es genial. Bueno, me presento, soy el mago tatarís, sí, ah bueno, los niños me llaman tío mago tatarís, los hombres me llaman mago tatarís, y las mujeres me llaman mago de los niños. Bueno, y hablando de mujeres, voy a sacar a alguien, a una mujer, a una mujer del escenario, me da luz de sala, por favor, vamos a mirar por acá. Por acá, una voluntaria, una víctima, perdón, una voluntaria por acá. ¿Te gustaría venir? Ven, por favor, pueden venir. ¡Un gran aplauso! Muy bien, vamos por acá, arriba del escenario. Muy bien, ¿cómo estás? Arriba del escenario, son cuatro besos. Otro, otro y otro. ¿Cómo te llaman? Karen. Muy bien, no, no me sirve, no, 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 no. Karen, entonces, yo te puedo, sí, 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 te puedo llamar Karencita. Entonces, ¿a qué hora te llamo? Sí, bueno, ya, dime, cuéntame, ¿eres feliz o casada? ¡Feliz! Yo también soy feliz. Muy bien, muy bien, mira, vamos a hacer un juego de maquia porque tenemos acá una reina de corazones, un rey de picas y otro rey. Sí, vamos a ver, ¿te puedes poner por aquí, por favor? Por ahí. Y vamos a pasar este micrófono para que estén muy atentas y puedan contestarnos. Ahí, un poquito más atrás. Eso. Ahora sí, me dan mucha, mucha luz. ¿Se alcanza a ver? Acá, bueno, y ahora esto es un juego de apuestas. Tienes que seguir a la reina de corazones. Vamos a hacer unos juegos para allá, para acá, y tienes que seguirla. ¿Ok? ¿Me sigues? Ya. Sí. No, 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 no. Mira, vengo acá, trajiste plantas, ¿cierto? ¿Cómo? Pero si entrar al Majestic hoy es gratis, pero subir al escenario hay que pagar. No. No te preocupes, no te preocupes. Yo tengo aquí... ¡Brain Dólares! ¡Sí! ¿Quién aparece ahí? El mago, el Brain. Son 100, 200, 300 Brain Dólares. ¿Se alcanza a ver? ¿Se alcanza a ver aquí? Y en los asientos más baratos también. Muy bien. Pero voy a pasar para que el Martín me ponga apuesta. Me vas a ir pasando cada vez que nos pagamos el juego. Entonces, vamos a ver. Tengo la reina de corazones. Síguela. No la pierda de pica, ¿ok? Y repiten con este. Reina de corazones. Reina de corazones. Reina de corazones. La dejamos acá. Rey, rey de pica. Rey de pica. Rey de pica. ¿Viste? Rey de pica. Rey de pica. Rey de pica. Lo dejamos por aquí. El otro rey de pica también. Lo dejamos acá. Y hacemos el último cambio. Lo que yo me he dicho. La reina de pica. Por acá. Y... Por acá. Hacemos la apuesta mágica. 100 braín dólares. Muy bien. Recuerda. Y si pierdes el premio del consuelo, es una noche con el mago. Ya imaginarás cuál es el premio, ganador. Bueno, dime dónde entonces está la reina. ¿Cómo? Acá. ¿Dónde está la reina, público? Ahí era muy fácil esto. Claro, porque siempre estuvo acá la reina. Pero, no, lamentablemente acá no está la reina. Hay un rey. No sé qué pasó. Has perdido. Porque la reina siempre estuvo acá. ¡Aca! Bueno. No te preocupes. Porque lo vamos a arrepentir, que voy a dar otra oportunidad. Claro. Bueno, bueno, mira. Vamos a ver entonces. En esta reina, lo vamos a hacer. Vamos a arrepentir. O sea, vamos a hacer como un déjà vu. ¿Alguna vez has vivido un déjà vu? ¿Sí? Mira, vamos a arrepentir. ¿Alguna vez has vivido un déjà vu? Sí. Sí, mira. Vamos a hacer un... ¿Alguna vez has vivido un déjà vu? ¡Sí! ¡Muy bien! Fíjate, fíjate. Fíjate. Acá, fíjate que hay una cruz. No le quites la vista a la reina. Reina, va por acá. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. ¿Listo? ¿Y ahora? ¿Dónde está la reina? ¡Ah, no, la puesta, la puesta, la puesta! Eso. Otro 100 reina dólares. ¡Uh, qué le fue esto! Ya, ¿dónde está la reina entonces? Acá. ¿Qué dice el público? ¡Sí! Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, acá. Sí. Acá, la reina. Débale un gran, un subido aplauso porque solamente hay un reino. Porque la reina siempre aparece acá. Sí. Pero en realidad yo no sé qué pasa o algo pasa que se cambian las cartas de una forma mágica, ¿cierto? Bueno. Lo que pasa es que se cambian las cartas muy rápido y ustedes no se alcanzan a dar cuenta de todas las cosas que ocurren. De hecho, les voy a enseñar cómo se hace este truco para que ustedes, sí, todos ustedes lo hagan en sus casas. Y ahora van a ver todo lo que se me vieron porque lo voy a hacer en cámara lenta. ¡Gracias! 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 Bueno, sí, se dieron cuenta de todas las cosas que pasaron. Ya saben por qué se cambian las cartas. Bueno, está la apuesta hecha. Karen, puedes ajustar y decirme dónde está la reina. No me perdiste vista, ¿no? ¿Dónde está? ¿Acá? ¿Qué dice el público? ¡No! ¿Fuera? No, no, no. Así es. ¿Dónde dice que está? ¡Aquí! ¿A dónde? Al medio. Al medio, acá. ¿Dónde dice que? ¡No! Lamentablemente. La reina va a estar acá. Soy mago. Pero no tonto. Bueno. ¿Dónde está? Acá, vamos acá. ¿Dónde dice tú? Acá. Ella es la que concursa. ¿Usted, señor? No. ¿Ok? No, no, no. Esto puede divertirse. Bueno, y acá. Especialmente hay otro rey. Por lo tanto, queda la última. Y ahora tienen que darle un único aplauso. Porque la reina ha desaparecido. No, 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 ha desaparecido. Porque la reina todo el rato estuvo aquí arriba del escenario. Por favor, Karen, ¿puedes acercarte? Te vamos a poner este gorrito. Para que, sí, quiero que te acerques muy bien. Para que vean que la única reina aquí soy yo. Y esta fiesta, y lo no, toma nadie. Toma, toma, nada. Toma, toma, nada. Y esta fiesta, y toma, toma, nada. Toma, toma, nada. Toma, 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 nada. ¡Fuerte, fuerte! ¡El aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!